Buenos días a todos, a todas. Soy Casco, yo soy el TIC. En este día en el que no hemos iniciado campaña, pero aprovechamos para, embarcados como estamos en este largo proceso electoral, que hemos cubierto una etapa importantísima este domingo, lanzar la que va a ser a partir de la semana que viene nuestra campaña a las elecciones municipales y forales y europeas, que son también muy importantes, y en concreto aquí en Baracaldo, a la Alcaldía de Baracaldo. Bien, podemos decir que el Partido Socialista ha vuelto con fuerza a la margen izquierda. Hemos ganado en Baracaldo, hemos ganado en Portugalete, hemos ganado en Sestao y casi, casi hemos ganado también en Santurchi. Estamos de nuevo aquí, de donde no nos habíamos ido nunca, con fuerza y con el orgullo de ser socialistas. Antes de ayer, como sabéis, celebrábamos el 140 aniversario de la fundación de este partido en una comida de hermandad en Casa Labra, cerca ya de un siglo y medio, para este partido que es el de más larga tradición en España y, concretamente, también en Euskadi. Porque esa semilla que representan las siglas del Partido Socialista, de lucha y de sacrificio de tantos hombres y mujeres por la democracia, el progreso y la justicia social, germinó aquí muy pronto. Y cuando digo aquí, digo literalmente aquí, en la margen izquierda y en la zona minera. Y es que si antes de ayer celebrábamos la fundación del Partido Socialista, esos 140 años, mañana se cumplen 129 años desde el día en que apareció por primera vez la bandera roja socialista en los montes mineros. El primer 1 de mayo, se celebró en Bilbao, en realidad, el 4 de mayo de 1890. El Partido Socialista decidió trasladarlo al primer domingo siguiente para no crear conflictos en las fábricas y en las minas. Y ese día, el 4 de mayo, mañana se cumplen 129 años al amanecer, Facundo Alonso, secretario de la Agrupación de la Arboleda, colocó la bandera roja con letras de oro en el mástil y junto con sus compañeros, comenzaron a caminar hacia abajo, hacia Bilbao. En la bandera ponía Partido Socialista Obrero Español, Agrupación de la Arboleda, 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de educación. Unas reivindicaciones que hoy siguen vigentes, porque sigue habiendo injusticia social y sigue habiendo, sobre todo, quien amenaza las conquistas realizadas desde entonces y, sobre todo, quien propone ir hacia atrás en lugar de progresar. Hemos aguantado, como sabéis, unos meses bárbaros, llenos de insultos y de mentiras, donde se les ha visto a algunos decir sin pudor sus deseos más oscuros y a otros mirar al techo y silbar mientras el blanco fuera a Pedro Sánchez y el Partido Socialista. Pero han perdido. Y por eso quiero, en primer lugar, dar las gracias a todos y a todas los que habéis votado socialista, a los que habéis votado por la sensatez, a los que, con vuestro voto, habéis defendido los derechos conseguidos y los derechos por conseguir. Habéis reclamado solidaridad, igualdad de oportunidades para todos y para todas. Justicia social frente a las injusticias, ya sean las viejas o las nuevas. Hemos sido también los únicos que hemos defendido de verdad los valores constitucionales y hemos sido los únicos que hemos defendido con convicción el autogobierno. A las derechas no les ha gustado nunca, pero esta vez, además, lo han dicho con claridad. Quieren volver a un Estado centralista. Pero hemos ganado y lo hemos hecho también gracias a los votos socialistas de Baracaldo y de toda la margen izquierda. Tenemos presidente socialista en España y lo tenemos para cuatro años. Cuatro años que el socialismo debe aprovechar para imponer el sentido común, coser heridas, fomentar la convivencia entre diferentes y buscar grandes acuerdos que permitan trabajar por un futuro de progreso para todos. Porque también es hora de reivindicar y ayudar a los perdedores de la crisis, a esos millones de personas que han pagado los platos rotos de una crisis de la que no eran responsables. Es hora de empezar a repartir los beneficios del crecimiento. Por eso, junto a todos esos votos socialistas de Baracaldo y de toda la margen izquierda, le deseamos al presidente Sánchez toda la suerte del mundo en su tarea. Pero es que además le vamos a ayudar desde aquí, manteniendo las alcaldías que tenemos y ganando otras que habíamos perdido. Vamos a recuperar la margen izquierda para el socialismo y vamos a empezar desde aquí mismo. Vamos a recuperar la alcaldía de Baracaldo. Es hora de reivindicar con orgullo nuestros valores socialistas y los valores socialistas de Baracaldo. El socialismo es la izquierda con los pies en la tierra y la mirada puesta en el futuro. Nosotros somos la izquierda necesaria y lo tenemos que defender sin miedos y sin complejos. Nos avala como decía al comienzo la historia de un partido con muchos años de lucha, de sacrificio, de trabajo en favor de los derechos de todos y de todas y del progreso compartido. Yo me presento a la alcaldía de Baracaldo. Me presento para ganarlo y me presento sobre todo para construir un ayuntamiento que defienda los valores de siempre de la izquierda. Voy a luchar por un Baracaldo más humano por un Baracaldo más seguro por un Baracaldo mejor conectado. Un Baracaldo en el que todas sus gentes y todos sus barrios importan. Un Baracaldo socialmente cohesionado en el que la calidad de vida sea un derecho de todos y de todas, hombres o mujeres, jóvenes o mayores, vivan en un barrio o vivan en otro. Vengan de donde vengan trabajen en lo que trabajen estudien etcétera calidad de vida uniforme para todos luchando también desde el ayuntamiento contra las desigualdades y sobre todo por satisfacer las necesidades que cada uno de los segmentos de población de los baracaldeses de todos los baracaldeses sea cubierta allí donde el ayuntamiento pueda llegar. Voy a luchar también por un aire limpio y un entorno verde por unas calles limpias y una ciudad cuidada y amable. Voy a luchar por un baracaldo por el baracaldo que tú te mereces que es nuestro lema de campaña. Un baracaldo reconocido y reconocible. Un baracaldo reconocido por la consideración que merece como cuarta ciudad de Euskadi segunda de Vizcaya y por el inmenso valor no siempre agradecido no siempre reconocido de todo lo que con el esfuerzo y el trabajo de sus hombres y mujeres durante décadas ha aportado al desarrollo y a la riqueza de Vizcaya y de toda Euskadi. Ese baracaldo que con sus hornos como cantaban los chimberos alumbraba todo Bilbao y yo diría toda Vizcaya y toda Euskadi. Es tiempo de volver la vista a la izquierda. Es tiempo de cambio en la margen izquierda. El domingo hemos ganado y el 26 de mayo volveremos a ganar por el bien de Baracaldo y por el bien de todos los baracaldeses y baracaldesas. Así será. Es que rica. Y os dejo con la secretaria general del Partido Socialista Euskadi Iroia Mendía. Muy buenos días. Egunón gustio hoy. Millazker on año etortzagatik naixeta euría egiten dúo. Bueno, ya veis. Ya le habéis escuchado Alfredo a nuestro candidato para reconquistar Baracaldo para recuperar la alcaldía. No hay descanso. No puede haber descanso entre las elecciones que acabamos de pasar y estas próximas que ya tenemos llamando a nuestras puertas. Y volvemos. Volvemos a las calles de Baracaldo a esta simbólica rico plaza de Baracaldo. Sobre todo porque queremos ganarnos la confianza nuevamente de sus vecinos y vecinas y queremos ganarnos su confianza para que Alfredo pueda ponerse al frente de este ayuntamiento de Baracaldo. Y además lo hacemos como contaba Alfredo acompañados de los excelentes resultados que hemos obtenido el pasado domingo 28 de abril porque el Partido Socialista de Euskadi ha vuelto a ser el primer partido en Baracaldo. La gente de Baracaldo, sus ciudadanos y ciudadanas nos han vuelto a dar su confianza y hemos contribuido desde Baracaldo a la contundente mayoría que Pedro Sánchez y el Partido Socialista venía reivindicando durante toda la campaña electoral porque el Partido Socialista y yo creo que eso lo sienten las gentes de Baracaldo es una apuesta segura para sostener los pilares de la democracia que lamentablemente todos veíamos peligrar durante esta tensa tensa campaña electoral que hemos pasado pero también porque somos una apuesta segura para la cohesión social porque hay mucha gente que ha sufrido mucho durante los años de la crisis y la recesión y por lo tanto hay muchas heridas que coser todavía y mucho trabajo que hacer en el campo de la cohesión social y la recuperación de los derechos sociales que con el gobierno del Partido Popular en los últimos siete años hemos perdido pero también es necesario seguir transformando y consolidando los servicios públicos que tantos tanto nos ha costado construir durante todos los años de democracia y porque también el Partido Socialista es una apuesta segura y eso la gente en Euskadi y en Baracaldo lo sienten y lo entienden perfectamente de garantía de la pluralidad porque solo el Partido Socialista y un gobierno socialista puede garantizar la pluralidad y la convivencia entre españoles entre ciudadanos entre territorios buscando siempre el acuerdo con el con el diferente eso son precisamente los valores y los principios que queremos trasladar también de la mano de Alfredo Retortillo y del Partido Socialista al Ayuntamiento de Baracaldo para que tenga un nuevo liderazgo esta ciudad y por eso nos lo tomamos muy en serio nos lo tomamos tan en serio que Alfredo Retortillo dejó hace dos meses cualquier tarea que no fuese la de estar dedicado en cuerpo y alma las 24 horas del día al municipio de Baracaldo y es el trabajo precisamente que Alfredo y los compañeros de las agrupaciones de Baracaldo y Cruces el que han hecho posible que en pasado domingo tuviéramos este resultado tan magnífico y yo también quiero hacerles un reconocimiento porque sois protagonistas del cambio de la profunda del gran apoyo que han tenido los socialistas en las últimas elecciones generales y de que Pedro Sánchez vuelva a ser presidente de España un presidente por cierto que no hace falta que os lo recuerde ha visitado en numerosas ocasiones este municipio ha paseado por esta plaza repartiendo rosas conversando con los baracaldeses que conoce muy bien Baracaldo conoce muy bien la margen izquierda y sus problemas y conoce muy bien Euskadi además también hay que recordar que vino a presentar y a apoyar la candidatura de Alfredo Retortillo aquí en Baracaldo y desde luego yo creo que si algo saben las gentes de Baracaldo los baracaldeses y las baracaldesas es que los socialistas somos garantía de transformación de Baracaldo somos hemos sabido transformar Baracaldo porque el Baracaldo de hoy no se entiende sin el partido socialista sin el liderazgo de los diferentes alcaldes socialistas que ha tenido esta ciudad y aquí veo a dos de ellos porque han sido ellos su empuje y su liderazgo quien han contribuido a hacer del Baracaldo de hoy lo que conocemos sobre todo han buscado en su etapa en etapas muy complicadas la colaboración entre las instituciones y desde esa colaboración entre instituciones han conseguido afrontar retos que nos parecerían casi imposibles hoy en día el reto de la reconversión industrial por ejemplo o el reto de la regeneración urbana tan imprescindible en esta ciudad y en toda la margen izquierda y también al mismo tiempo buscar la cohesión social es decir algo que siempre hacemos los socialistas que nadie se nos quede tirado por el camino bueno ahora a Alfredo le toca afrontar nuevos retos los retos del siglo XXI indudablemente son diferentes pero estoy convencida de que desde el liderazgo socialista podremos abordarlos con éxito y son retos como el del envejecimiento que nos obliga a transformar nuestras administraciones nuestros servicios públicos nos obliga también los nuevos retos a buscar nuevos nichos de empleo en la economía verde en la transición ecológica la economía digital esa revolución tecnológica que ya está llamando a nuestras puertas bueno son retos a los que esta ciudad también tiene que sumarse y no perder ese tren y para eso para hacerlo con éxito y con garantías de la misma manera que lo supimos hacer en el pasado los socialistas sé que sólo los socialistas podremos hacerlo con éxito de la mano de Alfredo Retortillo así que si Baracaldo supo reinventarse hace años y lo hizo con un ayuntamiento liderado por el Partido Socialista pero sobre todo con alcaldes que tenían ambición de ciudad que querían lo mejor para Baracaldo que querían poner a Baracaldo en el lugar que merece y que le corresponde y sobre todo también querían mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas porque en definitiva los socialistas cuando nos afiliamos al Partido Socialista cuando nos comprometemos políticamente fundamentalmente nuestro objetivo es que mejore la vida de la gente de los que tenemos más cerca y luego vamos mirando más allá así que si Baracaldo no quiere perder ese tren de la modernidad que está ya pasando y tenemos que subirnos a él y esta ciudad se merece subirse a ese tren de la modernidad necesita nuevamente un socialista al frente un socialista referente con ambición y que conozca su ciudad porque mirad yo a veces cuando miro Baracaldo y veo las noticias y sigo los medios de comunicación locales de Baracaldo veo que Baracaldo en los últimos años se ha dejado llevar por una cierta inercia no ambiciona parece que solo gestiona la herencia recibida del partido socialista y yo creo que nosotros podemos darle un nuevo empuje con un nuevo liderazgo a esta ciudad con alguien que no solo tiene conocimiento por su bueno él es profesor en la universidad sino que también conoce la gestión pública porque ha estado en el gobierno vasco gestionando y por lo tanto combina ambos ingredientes que a mí me parecen muy importantes la capacidad de análisis el conocimiento pero también la capacidad de gestión de lo público beraz Baracaldok gehiago merezidu gehiago egin daiteke Baracaldon historikoki herrionen aurrera pengustiak sozialisten eskutik etorridira beti modernizazioa servitzu publikoen eraikuntza eta ongizate sistema eta etorkizunean ere Baracaldok aurrera egin nahi badu sozialista bat behar du alkatetxan herrionek behar dituen heraldaketak sustatzeko alde batetik gaur daukan inertxias ataratzeko Alfredo Retortillo da Baracaldon gauzan aldatzeko azteko pertsona egoskia mereziduen alkatea da Alfredo Retortillo Baracaldon 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 se merece ser gobernada por la izquierda responsable desde una visión progresista y modernizadora y nosotros nos presentamos además con una hoja de servicios impecable los socialistas llena de hechos no son promesas vanas sino son hechos constatables los hechos que podemos mostrar los socialistas allí donde gobernamos porque allí donde gobernamos se ve claramente que la prioridad de nuestros alcaldes de nuestros dirigentes públicos son los ciudadanos como debe de ser en su bienestar porque nos preocupa el bienestar de la gente ¿cómo? pues a través de mejores empleos de empleos más dignos con salarios más dignos nos importan las ciudades porque es donde más gente va a vivir ya sabéis que la tendencia va a que la mayor parte de la población va a vivir en núcleos urbanos bueno pues eso necesita que las ciudades sean inclusivas inclusivas para todos pero que sean también amables para las mujeres para los jóvenes para los mayores porque va a ser muy plural la gente que viva en las ciudades y nosotros los socialistas siempre gobernamos contando con todos tendiendo la mano a todo el mundo haciendo una escucha activa de lo que pasa en la calle y sabemos acordar además con quienes piensan diferente lo ha demostrado Pedro Sánchez en estos últimos diez meses lo venimos demostrando los socialistas vascos aquí en Euskadi desde hace muchos años así que lo que se merece Baracaldo es un alcalde como Alfredo Retortillo que sepa acordar con los diferentes que sepa tender la mano a todo el mundo y escuchar a la calle y poner a Baracaldo en el lugar que le corresponda así que a trabajar mucho en los próximos días que ricas con gracias gracias ¡Gracias!